Con las buenas tardes para el periodismo investigativo.com.co, su nombre cuál es? José Edgar Gómez Torres. José Edgar, cuál es la inquietud que tiene frente a lo que ya conocemos a través de esta página virtual, que es el riesgo contra su vida? Sí, lo que pasa es que vengo yo desde el día 26 de julio, que tuve yo una reunión en el Instituto Tebaida, en la cual cité varias juntas de acción comunal, como fue la Pradera, la Campiña, la Hacienda, el Edén, 16 amigos, fundadores Instituto Tebaida, debido a la gran ola de inseguridad que se ha presentado por este sector. ¿Cuál es su desempeño? O sea, ¿usted a quién representa entonces como líder comunal? Yo soy presidente de Junta de Acción Comunal, de la urbanización, la Hacienda. ¿Qué problemas le ha traído el hecho de representar a la comunidad en los temas de seguridad? ¿Qué problemas me ha traído? Que me han llegado ya varias amenazas de muerte. ¿En qué forma? ¿En qué forma? Sí, fueron hasta mi sitio donde yo laburaba, porque yo estaba laburando, estaba trabajando en la vía Armenia Pereira, allá llegaron el día 9 de agosto, a eso de las 12 o 12 y 10 del día, el cual dejaron la consina, yo no estaba, la dejaron con un compañero mío, fueron dos encapuchados en moto, el uno se quedó a 80 metros de distancia con la moto, el otro bajó a pie, con casco y gafas, y el cual dejó la consina de que me tenía que echar a perder del municipio y del barrio. O sea, que usted es presidente de Junta de Acción Comunal. Yo soy presidente de Junta de Acción Comunal. Bueno, usted convocó a la comunidad y usted convocó a los organismos. ¿A quién convocó para esa reunión de seguridad? A esa reunión convoqué yo, secretaría de gobierno, dejé las invitaciones con la señora Luz Helena Forero de Personería, Inspección de Policía y Planeación Municipal, Infraestructura. Cuéntenos, para el periodismo investigativo.com.co, ¿quiénes asistieron o mejor, quiénes de los convocados no asistieron? Eh, mejor los que asistieron, no fue sino el capitán de policía y la secretaría de gobierno mandó un enlace de la Junta de Acción Comunal. ¿Usted se sintió representado por ese enlace que envió la alcaldía de la Tebaida? En ningún momento. Por lo que, inclusive la gente, la comunidad, no hablo de la gente, la comunidad, se sintió indispuesta porque no hubo sino representación nomás del comando de policía, más no de la administración municipal, porque querían que estuviera la secretaría de gobierno, que es la señora Luz Helena Forero, pero no estuvo porque la niña, esta niña, la enlace, ella no nos podía resolver ningún problema ni ninguna inquietud a la comunidad. ¿El comandante de la policía qué ha hecho frente al tema de inseguridad o el tema de la preocupación que tiene usted del riesgo contra su vida? Nada. No se ha pronunciado ni el comando, ni el capitán de la policía, ni la administración municipal. Usted sabe que, José Edgar, que hay que agotar los recursos regulares, los conductos regulares, mejor. Total, ¿qué ha hecho usted? ¿Cómo ha invitado, cómo ha contado su problema? Bueno, primero que todo, yo lo comenté a este medio, de ahí me asesoraron y fui a la fiscalía, al SAE. De ahí, acá, que me ha colaborado mucho, ha sido el personero municipal, y por gobernación ya también tiene conocimiento y por la UNP, pero de resto no han citado a un comité preventivo o alguna cosa, nada. Mejor dicho, en este momento estoy solo, me siento desprotegido yo por las unidades de acá municipales. Teniendo en cuenta que la primera autoridad policial de un municipio es el alcalde, ¿qué ha hecho la señora alcaldesa frente a la situación suya? Creo que desconoce el caso y se les ha mandado las invitaciones y desconoce porque el señor Wilson, Wilson Cardona, que es el de la Junta de Acción Comunal, a nivel municipal, él les informó y no han hecho nada hasta el momento. Bueno, entonces, ¿ha hablado usted personalmente con el señor Capitán Díaz, que es el comandante de policía en la Tebaida? Sí, señor, he hablado en varias ocasiones porque el señor personero le ha manifestado la inquietud que yo he tenido. Inclusive vino también su comandante Maya y habló conmigo y me dijo que tranquilo, que ya iban a seguir haciendo los respetivos, y nada, en estos momentos yo no estoy durmiendo. En mi casa, en donde yo debiera estar, no estoy durmiendo allá, estoy deposando a un amigo debido a la problemática que se ha presentado. Descríbanos esa problemática de amenazas contra su vida, ¿qué riesgo, qué problema le ha traído? Después del día 9 de agosto, que fueron a mi sitio y de mi trabajo, en dos ocasiones me han dejado dos sufragios en la puerta de la casa. A uno me la dejaron un martes, amanecer, miércoles. Eso fue como a los 15 días de haber recibido yo la primera amenaza, que me dejaron la concina allá en mi sitio de trabajo. Y hace por ahí ocho días volví a recibir otra. Pero entonces, me dicen que le tome foto o que las guarde yo para que va a guardar. ¿A quién le va a mostrar eso? Si las autoridades competentes no han prestado ninguna ayuda en ese caso. José Edgar, dice usted del trabajo, que tal vez lo perdió, su hogar. Descríbanos esa parte que le ha afectado a usted. Debido a las amenazas que recibí, entonces, cierto día yo le pedí permiso al patrón porque necesitaba ir a la Defensoría del Pueblo y le comenté la problemática que se me presentó. Y entonces el patrón me dijo a mí que primero resolviera yo los problemas externos míos y ahí siento de mirar a ver qué hacía para volver a laborar. Porque era muy duro que ellos no tenían problemas internos ahora para cargar con los niños que eran externos. Y a nivel hogar también perdí porque ya perdí mi empleo y con las amenazas me tocó que quédame solo. Como vuelvo y le reitero, estoy de posada ante un amigo que es el que me está dando la posada. ¿Cómo está marchando el liderazgo con la Junta de Dirección Comunitaria y la comunidad? Sigo haciendo mi trabajo, inclusive ahora hace por ahí unos 10 minutos me encontré con el Secretario de Tránsito con el cual estuve yo haciendo la... he estado yendo para unos reductores de velocidad, señalizaciones de tránsito porque se han presentado varios accidentes por el sector. Entonces me aqueja mucho la problemática. ¿Cómo esta queja suya la va a ver y la va a escuchar no solamente la Fiscalía, sino también la Policía, la CIGIN, el CTI y obviamente la alcaldesa de la Tebaida y el Comandante de Policía a través de este medio? Exprésese, ¿qué quieres reclamarle a ellos? Debido a que yo como en calidad de persona, en calidad de ser humano, que debieran de, por ejemplo, al menos verificar a ver cuál es la información, qué me está acarreando o nada, pero me dejaron solo. Si eso lo hacen conmigo, que soy un presidente de Junta, que según eso represento una comunidad, ¿qué no harán entonces con alguna persona que sea simplemente un vecino o una persona común y corriente, un vecino por decir? Entonces, digamos, ¿qué pueden hacer con ellos? Nada. Esta queja, José Edgar, también la va a ver y la va a escuchar el señor Comandante de Policía en el departamento. ¿Qué tiene para decirle a usted? Supongamos que estuviera aquí frente al Comandante de Policía, Ricardo Suárez Laguna, el coronel. ¿Qué le diría a usted frente a la desatención que ha tenido por parte de la policía en la Tebaida? Que, pues, triste. Triste de que esto esté pasando en el municipio de la Tebaida, porque ya tenemos... Conmigo serían dos en estos momentos que es el presidente de la Junta de Acción Comunal de Anapoima, y está también amenazado. La de Oasis de Vida, que ya le dieron asilo político en otro país, porque también la amenazaron y hubo un atentado contra ella. Y Edgar Bedrail, que también lo asesinaron el año pasado en Ciudad Jardín. Entonces, miren, ¿por qué no prestan más atención? Por favor, ¿qué es lo que está pasando con las autoridades?